No, no, no Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Rui Salgado, esto es El Santuario Déjenme nada más poner aquí para saber si me corto Porque como tengo la luz de frente ahora no puedo ver si me corto o no El asunto es que mientras en el santuario.org Nos encontramos con un texto que publica Ragna Sobre otra manera en que pueden efectuar otro fraude Así como el del 2006 o similar al del 2006 gracias a que el Instituto del Fraude Electoral, mejor conocido como IFE, contrató en 2012 a la misma empresa, a la misma compañía de software Hildebrando. La misma compañía que permitió precisamente el fraude electoral a nivel electrónico y una compañía que además es del primo del presidente, bueno, del pitufo, presidente, del animal ese, del haya sido como haya sido, que es el colmo, que no se haya, bueno, que tanta gente siga sin saber que la misma empresa que contó los votos, la misma empresa que hizo el software, el programa para el conteo de votos, fue de la misma familia de Margarita Zavala, la concubina presidencial, y el IFE, pues como está para defender el fraude electoral, nuevamente vuelve a ser la misma estupidez, por ahí puede llegar el fraude, sí, desgraciadamente sí, y pues bueno, calladita la gente, no importa, al fin que los grandes medios se benefician de los fraudes electorales. Activistas alemanes exigen a Calderón garantizar libre ejercicio del periodismo, la coordinación alemana por los derechos humanos en México, Deutsche Enscherrechte Coordinación Mexico, envió una carta al presidente Felipe Calderón, en la que exige garantizar la seguridad de los periodistas y el libre ejercicio del periodismo. Asimismo manifestó su consternación por el asesinato, el crimen de estado de Regina Martínez, a manos del gobierno de Veracruz, cuya muerte se suma a la espantosa lista de 80 periodistas muertos y 14 desaparecidos en apenas 10 años, y hay que recordar 8 de los cuales apenas durante la narcoadministración, bueno sin comillas, durante la narcoadministración de la Vallenita Duarte, en Veracruz. Esta red integrada por 15 organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, Centro Franciscano de Desarrollo y Misión, Departamento de Derechos Humanos, Diaconía Alemania, Iniciativa para México de Colonia y Bon, Iniciativ México, o México, bueno, depende, como lo quiera uno pronunciar, o Obra Episcopal Misereor, por cierto quiero ver si me veo, no quiero estarle hablando al aire, permítanme tantito, sí, sí me estoy viendo, déjenme bajarle, no voy a tener demás, el loco es que, bueno, le dijeron a Calderón lo obvio y pues ojalá le hiciera caso más a los alemanes porque a los mexicanos claramente no sabe escucharlos, con bots activistas buscan posicionar durante todo el día de hoy los bots de los changos amaestrados de la CNOP, de la CTM, de la CNC y de todos estos sindicatos charros que no defienden a los trabajadores sino nada más a los corruptos del partido más corrupto de México, el PRI evidentemente, intentaron colocar estupideces como EPN ganó el debate, EPN ganador indiscutible y una sarta de estupideces que afortunadamente se demostraba que de todas maneras los bots no eran suficientes, que todos los verdaderos usuarios de Twitter que veían el hashtag lo mataban, ustedes hacen en este momento otra vez una búsqueda, cualquiera de estos trending topics como siempre y más del 90% son de odio contra Enrique Peña Nieto. Coinciden Pan, PRD y PRI en cambiar el acartonado modelo del debate, pues si van a coincidir pero no lo van a cambiar, yo creo que no lo van a cambiar porque le conviene al PRI este formato a pesar de que hayan destrozado a Peña Nieto, de todas maneras yo no creo que lo vayan a cambiar porque le sirve al PRI, en dos minutos se puede hablar mucho y no decir nada, en cinco minutos no, en cinco minutos ya te das cuenta que la persona no tiene la menor idea de cómo se habla. López Obrador propone revisar pensiones vitalicias a expresidentes, esto ya lo había dicho pero lo ratifica, ya nos había dicho en algunas otras ocasiones que no es posible que sigamos gastando miles y miles de millones de pesos en seres que no nos han servido para nada y que no le sirven a México para nada, como Ernesto Cedillo Ponce de León, como el fallecido Miguel de la Madrid Hurtado, como el asesino este de Carlos Salinas de Gortari, como el imbécil de Vicente Fox Quesada, como el narcotraficante de Vicente Fox Quesada que me llama la atención como dicen, es que dicen algunos panistas, es que el PRI ha liberado a, oye precisamente el idiota de Ernesto Cordero que dice que la mayoría de fugas han sido de penitenciarías del PRI y el chapo, no cuenta, ya se les olvidó, ya, bueno. Claro, el PRI ha hecho mucho más mal que el PAN en ese sentido, pero el PAN no está libre definitivamente de ninguna culpa. Refrenda Acción Nacional que Peña Nieto incumpló 123 de los 608 supuestos compromisos, 123 no los hizo y para cualquier imbécil que quisiera decirme, es que Peña si cumple. Vaya, por favor, a ver todos los días los 45 minutos hasta 90 minutos que se hacen en el Puente de Vigas, que es una obra que si no la hubiera empezado de entrada, se hacían 15 minutos con la obra, como dejó, se multiplicó por 3 hasta por 10 veces la cantidad de tiempo que hace uno por cruzar esa obra que nunca se terminó. Si estuviera terminada habría carros, no hay carros, no se puede cruzar, es una obra completamente absurda, como otras 123 que Acción Nacional saca a la luz. La Auditoría Superior de la Federación detecta un posible fraude de 400 mil millones de pesos en Pemex, una más que seguramente se va a ir impune. Aquí encontramos, bueno, gracias a Twitter, gracias a personas que nos lo hicieron llegar a Twitter, descubrimos un fraude de 69 mil millones de pesos en Zagarpa y es la hora que nadie nos hace caso con los documentos del IFAI. Y nadie nos pela. Pues sí, no somos un medio de televisión, entonces pues la ley nada más está hecho para los medios de radio y televisión, pero afortunadamente el voto no, el voto está en base a la información y me parece que vamos muy bien. Déjenme le subo un poquito para saber si me escucho o me corto. Ok. Panistas ovacionan a López Obrador en el debate, una nota de hace rato que publicaba Librofil y Canón Sante que misteriosamente también lo publicó Milenio, raro en ellos, pero bueno, mientras sea algo para denostar al pan, también lo van a publicar. Wake up San Petrilandia, siguiendo el rumbo de Cristina Sada Salinas. Esta activista, porque no nada más se le llama candidata, se le debe llamar activista, miembro de familias muy acomodadas en San Pedro, que además ha tomado esta personalización de Cindy la Regia. En lugar, bueno, Cristi la Regia, Cindy la Regia por el cómic, que a mí no me gusta, pero mucha gente le simpatiza. Chequen lo que sigue avanzando Cristina Sada para seguir despertando Nuevo León. ¿Por qué tampoco debemos votar por Quadri? Sencillas razones. ¿Sabías que si votas por el imbécil de Quadri? Primero, no va a ganar siendo... no va a ganar... ¿qué? No va a ganar según... ah, ok, es que no tiene comas. Primero, no va a ganar. Segundo, los únicos que se van a beneficiar son, evidentemente, la hija, el yerno, el nieto de Elba Esther, además de Elba Esther Gordillo directamente, y si eso no fuera suficiente, también el hijo de Marta Sagunde Fox, que es de los integrantes y de los candidatos, precisamente, más importantes del partido Nueva Alianza por la vía plurinominal. Estos zánganos serán diputados y senadores si la gente tonta llega a votar. Inocente, ya ahí sí, tonta, no, porque desgraciadamente a eso le tiró Quadri ayer, a engañar a los que están hartos de los políticos con una retórica muy absurda de, no soy político, pero miren cómo quiero un cargo político y represento a la política más cerda que ha tenido este país. Gabriel Quadri, la farsa electoral en este 2012, precisamente un texto de Francisco Nader, que publica en el santuario, así como en su fuente original, Ragna. Agustín Estrada Negrete confronta a Peña Nieto en video, este, pues ya lo hemos puesto por ahí, pero Don Chingón hace bien en recordárnoslo. La columna santa que leíamos hace rato sobre el, pues lo absurdo que fue el, la participación de Quadri y lo que nos debemos, con lo que nos debemos de quedar en el debate. Privatizar las cárceles, la barbaridad que propusieron y que siguen proponiendo Quadri y Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que las propuestas de Quadri son las mismas de Peña Nieto en general y las de Peña Nieto son las mismas de Quadri. ¿Por qué? Porque van de la mano, ¿por qué no se atacaron ayer? Pues porque son lo mismo y porque ya nos habían dicho y nos había dejado muy claro Pedro Joaquín Colt, o el dirigente nacional del PRI, que hay una alianza de todas maneras, que no se ha roto esa alianza, que hay un compadrasgo de facto. No voy a leer estas idioteses del debate, que dice que el productor se disculpa sobre la EDECAN y esta idioteza, este nuevo intento que descubrió Carmen Aristegui, que fue un intento de TV Azteca por demeritar el debate. Bueno, desgraciadamente sí hubo mucha gente que prefirió ver los silicones y seguir tuiteando sobre los silicones que verdaderamente sobre el debate. En ese sentido salió, pero afortunadamente los resultados del debate esta semana veremos realmente cuáles son a través de la Cuarta Encuesta Nacional Independiente. Pemex, los acomplejados contra el testimonio histórico, un texto del señor Mephistófeles de Satanás, que nos deja Ragna en el santuario, sobre los peligros. Ayer platicamos de una manera muy sencilla, el peligro más... yo estoy en contra de los monopolios, ya sean públicos o privados, estoy en contra de Pemex realmente. Sin embargo, no podemos privatizar Pemex, por una sencilla razón. Pemex sostiene al gobierno mexicano. No sostiene a México, sostiene al muy caro gobierno mexicano que no sirve para nada, pero de eso vive. Si no hay Pemex, no tiene dinero el gobierno. Si no hay Pemex, los impuestos nos los van a subir muchísimo más que nunca. Ahí ustedes dirán, si quieren que quitando esta muleta, porque Pemex no es otra cosa más que una muleta sobre la que camina el gobierno mexicano, podríamos hacer algo o hacer lo que ha hecho Brasil o hacer lo que propone López Obrador y verdaderamente hacer de Pemex una empresa funcional. Estoy viendo el tiempo y no alcanzo a leer. Ok, ya leí. Perdón por el cambio de luz, es que no alcanzo a distinguir. El director de la Asociación de Ingenieros Petroleros de Brasil desmiente tanto a Josefina Vázquez Mota, como a Enrique Peña Nieto, como a Gabriel Cuadri de la Torre. Esto en CNN, en el programa de Aristegui, se confirma que las propuestas absurdas de Pemex, de privatizarlo y hacer las idioteses que pretenden Cuadri, Peña y Vázquez, no tienen ningún sentido. Y esto lo dice precisamente el director de la Asociación de Ingenieros Petroleros de Brasil, quienes han tenido tanto éxito con Petrobras, que fueron los ejemplos que quisieron dar los desinformadores, estos pseudo-candidatos. Cerramos este fragmento con el peligro de la ignorancia que representa Enrique Peña Nieto, un texto que nos recuerda Librofílica Num Santa, una imagen muy clara con los logros. Ahorita lo vamos a volver a leer, regresamos con eso en cincuenta y cinco segundos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.